¡Hola Moonies! Estamos en un nuevo video en Moonbreak World y seguimos con las revisiones del manga de Sailor Moon edición Shinsovan, tomo 7 que salió en mayo del 2016 con el costo de los 89 pesos mexicanos. Bueno, sin más que decir, comencemos. Iniciando con la portada, esta vez empieza con una de las Sailors Exteriores, o sea, Sailor Uranus en su versión Eternal. Esta vez predomina el color azul fuerte o rey. Luego podemos ver que el fondo es como un tipo mármol y podemos ver que Uranus está cargando su espada o talismán, por decirlo así. Luego vemos el número 7, el logo de Naoko Takeuchi y al final el de Palini Mango. En la parte del tomo tiene lo mismo que las tomas anteriores pero con el 7. En la contraportada podemos ver el nuevo logo de Pretty Guardian Sailor Moon y ahora vemos a Sailor Uranus cruzando los brazos. Luego la luna de Azul Rey con el alrededor amarillo que combina mucho. Luego los códigos de Panini en Azul Rey. Abriendo la parte de atrás vemos la contraportada impresa, los créditos y la advertencia con Sailor Uranus Shibri. Vaya que me ha encantado y se ve bien. La calidad del tomo es igual de buena, así como los tomos anteriores. Así que Panini por favor sigue así con los demás tomos. Abriendo el manga bien vemos la ojo Azul Rey. Luego la portada del tomo con el difuminado en Azul Rey. El logo del manga, el número 7, el álbum completo de Sailor Uranus. Y podemos ver que el fondo cambia de mármol azul a color amarillo en trozos. Pasando a la siguiente hoja, vemos a las chicas en la playa pasando un día fresco. Lo cual se ve bastante bien y bastante llamativo. Esta es una imagen que está hermosísima en uno de los artbooks de Naoko Takeuchi. Pasando a la siguiente hoja, podemos ver una hermosa imagen con los colores de Uranus y las 10 Sailors. Después podemos ver que la portada de este acto está hermosísima. Y es de mis favoritas portadas a color, porque tiene a las 3 Sailors con sus 3 talismanes. Bastante colorida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su portada a color que ha sacado Panini? Y de esta edición, de todo este manga. Déjenlo en los comentarios. Y bueno, ya al final pasamos el índice con Sailor Uranus Chibi. Alzando la espalda con una paleta de colores azul y morado. Este es de mis favoritos índices. Este tomo trae del acto 31 al 35. Bueno Munis, si esto les ha gustado, no olviden dar like, comentar, compartir, comentar de nuevo. Y suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerden, la luz de Luna es el mensaje del amor.